¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un académico, médico y político. Un hombre que fue en gobernación, subsecretario de población y subsecretario de gobierno, fue además un cargo distinguido, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de salud y fue también candidato a presidir el PAN en 2019. Un hombre que después de haber renunciado tras 45 años a ese partido, se ha dedicado a promover la idea de un frente amplio opositor. Le doy la bienvenida, doctor, es un gusto tenerlo aquí. Yo fui militante del PRI y aspirante en el PRI a la presidencia de ese partido. A la presidencia del Revolucionario Institucional, efectivamente. Y hace dos años y medio usted resolvió dejar ese partido, renunciar a su postulación, dejar la militancia y ahora desde entonces ha tenido seria actividad, sobre todo en organismos de la sociedad civil, promoviendo el frente amplio para que se proponga un solo candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo es que se puede confiar en partidos que ya se dejaron ver, tanto así que usted renunció al partido en el cual militaba? ¿Cómo depositar la confianza en ellos? Pues uno tiene que ser muy claro, mi renuncia se registró en junio de 2019. Así es. O sea, ya vamos a cumplir pronto en junio de este año cuatro años de haber dejado de militar y de participar en un partido político. Uno tiene que entender con toda claridad que el sistema democrático requiere de los partidos políticos. Así es. Y yo soy un convencido de que los partidos políticos tienen que cambiar, tienen que cambiar de manera muy importante porque la democracia tiene que pasar por los partidos políticos. Pero no hay democracia si no hay partidos, pero el más importante actor es el ciudadano. Entonces tiene que haber espacios para que los ciudadanos tengan una participación, las organizaciones de la sociedad civil que son vitales. Y la democracia no es el día de una elección ir a depositar un voto. Ya tengo un tema, doctor. Es decir, yo digo que en efecto coincido con usted, no hay democracia sin partidos, pero por lo visto sí hay partidos sin democracia. ¿No cometió un error los organismos de la sociedad civil al convocar a un frente amplio opositor en vez de haber construido un nuevo partido? También hay que recordar, estimado René, y esto es tan abrupto, este encuentro, este nuevo encuentro con usted, que no me dio la oportunidad de decir gracias, gracias por la posibilidad de estar con usted y en este espacio. Pero, a ver, sí tiene que haber un cambio, por supuesto, en los partidos. Sí tiene que haber una serie de definiciones para impulsar la democracia, para impulsar y garantizar la participación de los ciudadanos. Los partidos políticos son organismos públicos. De interés público. De interés público. Pero no me ha respondido. Sí. Porque la verdad es que no creo que sea un error el tratar de promover formas que articulen las distintas corrientes, opiniones y que fortalezcan las alianzas que se puedan dar entre los partidos y definir métodos en plural para elegir candidatos en plural. No es encontrar una persona, ese no es el punto. Ni siquiera encontrar a muchos, es tener una visión del qué proyecto se persigue. Y para eso se requiere de los ciudadanos. Tiene que haber una participación importante en la definición del futuro de México. Y no era mejor crear un nuevo partido, más lento, pero más seguro. Usted ya padeció un partido, me atrevería a decir. ¿No valdría más la pena crear un nuevo partido? Hay que recordar que los tiempos para formar partidos políticos son muy estrechos. Y que si se quería tener una participación en el 24, esto debería haber empezado en el 19, en todo caso. No se puede formar un partido nacional cada que uno tiene interés o deseos o que parece conveniente. Hay que esperar los tiempos que están establecidos. Por ejemplo, ahora pasó el 19, se dieron los procesos que se dieron para que participaran, si no me falla la memoria, tres partidos nuevos en el proceso del 21. Y como sucede con mucha frecuencia, todo el trabajo que tuvieron que hacer en 19 y 21 no se pudo mantener para alcanzar el registro. Entonces, parte del problema de la democracia mexicana tiene que ver, creo yo, con los partidos políticos y con la formación de nuevos partidos. Pero más importante que eso es fomentar la inclusión de los ciudadanos. Ya puso un tema muy interesante. ¿No hubiera sido mejor correr en paralelo la formación de un nuevo partido al tiempo de buscar la participación a partir de los existentes? ¿Usted convocaría a crear un nuevo partido? En este momento no. En este momento no tiene ningún sentido. Ya están definidas. Lo que creo que a lo que sí convocaría, y por eso estoy participando en algún grupo en México lectivo, que tiene la intención de generar un proyecto de país, una nueva visión, a partir de un documento que elaboramos muchos y que se denominó precisamente punto de partida. A partir de eso, creo que a México le conviene, le resulta indispensable tener una visión de mediano, largo plazo del país al que aspiramos, que queremos. Déjeme traer a la pantalla parte de un pasaje cuando usted renunció ciertamente en junio del 2019 al PRI. Si le parece, lo vemos ahí. Quise ayudar infructuosamente a rescatar al partido de las garras de la simulación. Nunca me he prestado a ella y este no será el caso. Por eso, hoy hago pública una decisión. Mi renuncia a formar parte de la comedia y a legitimar lo que está viciado de origen. Mi renuncia a participar en un proceso que la sociedad pronto reclamará y a formar parte de los obsequiosos. Pero también mi renuncia al partido en el que milité por más de 46 años. Ahí está su dicho. ¿Usted se sentaría a la mesa con Alejandro Moreno en aras de lograr ese frente amplio opositor? En una tarea en la que el interés superior es el país, uno tiene que entender los momentos. Yo lo dije. Me parece que lo volvería a decir si viviera una situación de esa naturaleza. Pero también uno tiene que reconocer las realidades. Y el interés de México está por encima de cualquier otro. O sea, sí se sentaría con él. Si se dieran las condiciones, pero en este momento no están dadas, ¿verdad? ¿Le parece confiable? ¿Quién? Alejandro Moreno. Dije lo que dije y lo sostengo. O sea, no. Muy bien. Ahora, no están en ese sentido. Visto ese tipo de liderazgos, a mí me parece un hombre impresentable, Alejandro Moreno. Me parece no digno de confianza. ¿No pueden incurrir en el error de generar una ilusión que deje desilusionados al llamar a esos partidos que ya se conocen? Pues es parte de la problemática. Porque en efecto, estimado René, hay una desconfianza de la ciudadanía. Hay un reclamo de los ciudadanos. Cuando uno ve no solo la intención del voto, sino el nunca voto por o no votaría por, que también es muy importante. Entonces, por eso digo que el sistema de partidos tiene que cambiar. Los partidos todos tienen que promover la democracia al interior de los partidos. ¿Usted diría, si fuere Menester, que hay dos etapas? Por un lado, no dejar de participar en el 24 con lo que hay. Y lo que hay es el PAN, es el PRI y es el PRD. ¿Y la segunda etapa sería integrar un nuevo partido? No, hay todavía. Primero hay que agotar esta. Y eso no se agota con tres partidos. Están todos los demás. ¿Cómo se van a articular las alianzas? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, en la ecuación falta Movimiento Ciudadano. Y tenemos que ver qué va a ser lo que otros partidos pueden tener como opción. Sí conviene encontrar métodos, pero no es nada más eso. Es encontrar, insisto, el proyecto que a México le conviene tener. A ver, esa es una idea reyeseroliana. Primero el programa, después el hombre. Después los nombres. Habría que decir ahora para ser correcto. Para incluir, para ser políticamente correcto. Esto es parte de lo que hicieron en punto de partida. ¿Presentan un documento básico que van a sujetar a la opinión y a la consideración? ¿Elaboran lo que pudiera ser un programa de gobierno? ¿Lo presentan a la sociedad y luego? Luego tendremos que discutir, muchos de nosotros, qué es lo que pasa con ese proyecto que queremos tener en junio de este año. Después de fomentar la participación de la sociedad, después de convocar a foros que tienen que revisar los principales temas del país, después de tener encuentros en las entidades federativas, nos proponemos estar o participar como grupo, como colectivo en las 32 entidades. Y permitir la expresión de la ciudadanía, permitir que se expresen los problemas, porque no son los mismos. Hay problemas nacionales, sin duda alguna. Pero también hay asuntos regionales, estatales o municipales. Y al ciudadano le importan todos, pero más los que le quedan más cerca. Lo afectan más directamente. Ahora, hay por un lado el grupo Méxicolectivo, que usted ya mencionó. Está por el otro lado la serie de organismos de la sociedad civil que promueven la alianza Va por México. ¿Van a acercarse los dos grupos de la sociedad? Bueno, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a hablar. Uno tiene que conocer qué es lo que está pasando. Y si el interés, insisto, no es un interés personal o de un partido o de una organización, pues al final tienen que revisarse las distintas posibilidades. Entonces, falta tiempo para llegar a esas definiciones. Ahorita lo que se requiere son propuestas. Esa es mi opinión. Falta tiempo sugiere que hay tiempo suficiente para hacer eso. En realidad, cuando uno ve la aceleración, el aceleramiento de la asociación presidencial, no van tarde, doctor. No lo creo, lo digo con toda honestidad. A ver, ni siquiera estamos seguros de cuáles van a ser las reglas. A mí me parece que ha sido un error que se proponga ahorita en medio de estos situaciones y en estos tiempos una propuesta de reforma electoral. Yo desde el principio dije con toda claridad que me parece que es un error. Pero hoy todavía no sabemos qué va a pasar con el así llamado Plan B o qué pasará si surge una opción C en materia de reforma electoral. No, no lo sabemos. Lo que hoy tenemos establecido es que el proceso federal arrancaría en la primera semana de septiembre. Pero no tenemos la seguridad porque... Mañana sabremos. Mañana, miércoles, sabremos. Es muy posible que así sea, pero hoy todavía hay incertidumbre al respecto y me parece que no es conveniente. Los procesos de esta naturaleza deberían tener una gran certidumbre. Si se quiere hacer una reforma electoral de gran calado, esa se tiene que hacer al principio de un gobierno, no cuando está a punto de terminar. Falta un año y algunos meses, ocho meses y algunos días, para que concluya el periodo de este gobierno. El domingo lo vamos a ver en la concentración. Este domingo, claro que sí. Yo estoy convencido que una de las cosas que a México le favorecen es contar hoy con un sistema electoral que le da certidumbre. Si revisamos lo que ha pasado en los últimos años, nos hemos eliminado todas aquellas situaciones que señalaban la intervención del gobierno federal o de los gobiernos estatales en los procesos electorales. Si las hay, se han vuelto intervenciones mucho más cuidadosas y discretas. Tenemos estructuras que convocan a los ciudadanos a que organicen la jornada electoral, a que participen en el conteo de los votos, a que con su presencia le dé garantía al resto de los ciudadanos de que se están haciendo las cosas como se deben. Y eso no puede arriesgarse. Por eso yo estaré el domingo y por eso, René, estoy invitando a que todos los que quieren defender el sistema democrático con los problemas que tiene, porque si tiene, es perfectible, sin duda. Yo ya decía el caso de los partidos políticos. Tiene que haber mayor certeza, mayor claridad por su calidad de organismos de interés público y con la participación de recursos públicos. Pero lo que hoy tenemos, en particular el Instituto Nacional Electoral y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son estructuras que han costado mucho tiempo, muchos recursos y la participación de varias generaciones para tener lo que tenemos. Eso no se debe perder, sería un retroceso gravísimo. Por eso voy a estar ahí el domingo y por eso estoy invitando a quienes nos están viendo para que puedan asistir. Muy bien, déjeme ir a un corte y seguimos platicando, si le parece. Muy bien, déjeme ir a un corte y seguimos platicando, si le parece. Se narro y yo debo de aclarar que, por fortuna en el corte me precisó que en la introducción me equivoqué yo al señalarlo como militante de Acción Nacional cuando lo fue del revolucionario institucional. Le pido una disculpa a usted, le pido una disculpa al público. Y regreso sobre los tiempos, doctor. Decía usted que todavía falta tiempo, que no tenemos ni las reglas, certeza en cuanto a las reglas que van a regir el proceso electoral. Pero yo advierto un retraso por parte de quienes procuran integrar el Frente Amplio Opositor ante la actividad que Morena ya trae. Es decir, ellos ya iniciaron su proceso sucesorio, están los precandidatos o aspirantes mostrándose y no veo eso en quienes quieren resistir u oponerse al actual gobierno. Sí, porque no son los tiempos. Parte de la lucha por que se mantengan las reglas que existen es porque ahí sí se ve con toda claridad que esto que está sucediendo no es lo pertinente, que no son los tiempos, que no es con recursos públicos como que se pueden hacer campañas anticipadas, que eso no se vale. Cambiarlo ahorita cuando ya sucedió, cuando ya se está haciendo, sería gravísimo. Y destruir la trama que se ha generado de certidumbre, de certeza para los ciudadanos, creo que sería gravísimo el error. Por eso yo espero que efectivamente tanto la expresión social como la decisión de la Corte, porque esto sin duda terminará ahí, sea responsablemente en favor de México, de nuestro desarrollo y de la certeza que requieren procesos de esta naturaleza. Hace un rato usted me decía que hay una realidad inexorable que hay que reconocer. El hecho cierto es que pareciera ser que Morena toma ventaja frente a su posible o sus posibles contrincantes. ¿No advierte usted eso, más allá de esta parte de lo debido y de lo indebido? Sí, sí, bueno, claro que se está dando y claro que no es correcto. Y por eso también se quieren cambiar las reglas, para ajustarlas a lo que ya pasó, a lo que ya se está haciendo. A México no le conviene tener esos procesos anticipados y tenerlos de la manera en la que se dan. Pero el hecho es que ahí están. Ahí están, sí, eso es verdad. ¿Y no se ven retrasados ustedes, doctor? Yo no soy parte de ustedes, porque yo no estoy participando desde las estructuras partidistas, desde ninguna estructura partidaria. Pero está participando. Me parece que sí, debe haber una participación ciudadana, colectiva. A esa me refiero. Pero nosotros no estamos trabajando por un candidato, por una candidatura, por una persona o por un partido político. Si esto llegara a suceder, yo tendría que desentenderme de esa situación. Nosotros hemos fijado en México lectivo el periodo de marzo a junio para elaborar esa visión, para promover la más alta participación que nos sea posible de ciudadanos interesados en hacer planteamientos, propuestas, en colaborar y contribuir a afinar los diagnósticos, en tener una visión de país, un México nuevo que quisiéramos tener para todos y con la participación de todos, sin definiciones de unos buenos y unos malos, unos de aquí y unos de allá, sin polarizaciones. Eso es lo que nos proponemos. Después de junio tendremos que seguramente tener una discusión de qué puede hacerse para que esa visión pueda prevalecer, pueda servir, servir en el proceso de definiciones. Todavía no es el momento. Sin embargo, ya usted lo abordó. Quisiera proyectar, si le parece, un pasaje de lo que dijo el año pasado en un foro de México Unido. A trabajar todos juntos. Veamos cómo podemos ponernos de acuerdo. Hagamos a un lado los desacuerdos o no toquemos los temas en los que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero pensemos que hay un objetivo y ese tiene que ser dar la pelea. Y yo lo digo así, con la aritmética más simple. Si hay cuatro candidatos, ya ganó Morena. Si hay tres candidatos, altamente probable que gane Morena. Si hay dos candidatos, altamente probable que no gane Morena. Ahí está lo que usted señala. Por un lado, habla justamente de buscar las coincidencias, no las diferencias. Pero por el otro lado, ya también habla de la necesidad ideal de tener un solo candidato opositor. ¿Cuándo vamos a ver eso? Por eso yo le decía que los tiempos se ven apretados. Sí, los tiempos son fundamentales en la política y en muchas cosas. Me acuerdo muy bien de una frase de un académico que incursionó en la política, y no es mi caso, es el caso de un profesor de Harvard canadiense, y que al regresar a buscar la vía política, como en su familia había pasado, René, pues encontró que era un mundo diferente, el de la política. Y escribió un libro muy interesante, muy importante, en mi opinión, donde dice con toda claridad que el color es a la pintura como el tiempo a la política. En la política, el comillas, timing, tiempo y oportunidad, son fundamentales, como en muchas otras áreas de la vida. Entonces, sí, sí importan los tiempos, pero yo insisto, no es todavía. Este es el tiempo de construir acuerdos, de construir y buscar consensos. Este es el tiempo de defender lo que es absolutamente indispensable. Y ahí sí debemos estar todos juntos, defendiendo las instituciones de este país. Y inmediatamente después hay que promover la expresión de esas visiones. Los ciudadanos requieren saber por quién van a votar, no nada más por qué partido, no nada más por qué persona, sino también por qué proyecto. En mi opinión, lo social es lo fundamental. Ya llegó el momento, René, de que en este país nos decidamos a erradicar la pobreza extrema, el embarazo infantil, a erradicar las desapariciones forzadas, a disminuir la inseguridad, a promover el ingreso, a mejorar la salud, a mejorar la calidad y extender la cobertura de nuestra educación. Es lo social, estimado René. Es muy interesante, porque de pronto pareciera ser que el propósito único de la alianza opositora es desplazar o contener al actual gobierno. Y en esa medida pareciera ser que se oponen sin proponer. Sí, a ver, yo creo que a México le ha venido muy mal la división, la división que se promueve cotidianamente desde la más alta tribuna. En México no podemos ser los mexicanos enfrentados con los mexicanos. A nadie le conviene. Cada vez que en la historia se ha dado esta situación de fractura, de división, de enfrentamiento, de unos contra otros. Llámense como se llamen. A México le va mal. Todos pierden. Y lo que tenemos que asegurar que un país con la grandeza del nuestro tiene que expresarse, tiene que aprovecharse. Revise usted o que revise nuestro auditorio. Muchos de los indicadores y hay países de nuestra región en muchos temas que nos van adelantando. Y eso no está bien. México es un país grande, insisto, con grandeza. Por eso tenemos que tomar la decisión de actuar en unidad y pensando en el futuro, en las próximas generaciones. Como se ha dicho, no solo en la siguiente elección, sino en todo lo que viene. Y abonar, construir, por tener ese México nuevo y mejor al que muchos aspiramos. Ahora, no los han madrugado ya los propios partidos aliancistas. ¿Al establecer quién va a determinar las candidaturas en este año y qué partido? ¿Acción Nacional va a determinar las del año entrante? ¿Es un error? En mi opinión, sí lo es. ¿Cómo queremos promover la participación ciudadana? Si ya hay predefiniciones de esa naturaleza. ¿Cómo podemos entender que lo importante es el programa? Si lo que se están disputando son la candidatura. En todo caso, dos candidaturas. La presidencia de la Ciudad de México. No, 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 no. Es el proyecto de país. Es la idea de qué visión tenemos de nuestro México. ¿Cómo diría usted que se equivocan en eso los partidos? ¿Cómo diría? Sí, usted. Yo lo diría que se equivocan, porque no es lo correcto, no es lo que se espera. Lo que yo espero es una cosa como la que he estado insistiendo a lo largo de todos estos entredichos. Ah, muy bien. Me parece genial. Ahora, ¿cuándo debe de estar, a su parecer, listo el programa que presente esta coalición de partidos? ¿Y cuándo debe de estar listo aquel que debe de abanderar ese programa? Primero el programa y después los nombres. Y digo los nombres en plural, porque, a ver, René, hay algo que es muy importante empezar a socializar. La elección que vamos a tener el 24, sí, es muy importante por la elección del próximo presidente o presidenta de este país. Pero se juega mucho. Pero se juegan muchas más cosas. Se trata de miles y miles de nombres, ahí sí, de nombres que van a aparecer en las boletas electorales. Gobernadores, candidatos a gobernadores, candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados Federal. Como 28, 29, no me recuerdo ahorita de memoria correctamente, congresos estatales, 1.600 alcaldías. O sea, es una... Y en las alcaldías hay planillas municipales donde hay un buen número, 8, 10 como promedio. Entonces, estamos hablando de miles de nombres. Y está también la necesidad de que ya pensemos de una buena vez en gobiernos de coalición, en gobiernos donde se pueda tener una certeza de que se van a escuchar muchas expresiones y que tenemos que contar con esa capacidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental pasa, insisto, por lo social, por el ingreso de la gente, por su seguridad, su salud y su educación. Idealmente suena bien, doctor, pero hay un calendario. Sí. Entonces, si el proceso arranca como está originalmente previsto, en septiembre, ¿cuándo le parece a usted que debería de haber un candidato a la posición política más importante, que es la presidencia de la República? Pues están los tiempos establecidos y esto habrá de darse, si no me falla la memoria, en febrero del 24. Ya la definición. Seguramente habrá, porque hay pre-campañas y hay asuntos que están regulados, después de, seguramente en noviembre, diciembre de este año. Y necesitamos tener por eso el proyecto de país. El programa. El programa en julio. ¿Cómo se debe elegir a su parecer a ese candidato? Tiene que haber una vía democrática. No puede ser un acuerdo de cupular de quienes dirigen a los partidos políticos. Tiene que haber una participación de los ciudadanos. ¿Cómo? Hay que pensarlo. Yo tengo una visión, pero... ¿Cuál es su visión? Claro que hay maneras para favorecer esto. Nos llevaría otro entre dichos. ¿Lo hacemos? Hoy nada más haga el anuncio de él. No, yo creo que hay muchas maneras de poder hacerlo. ¿Elección primaria? Hay gente que promueve esto. Tiene sus grandes ventajas y también tiene desventajas. Hacer un verdadero proceso nacional que promueva ese voto es complejo y requiere de recursos. ¿Usted se inclina entonces por debates y encuesta? Yo me inclino por un sistema mixto, completo, que sí promueva la participación, a lo mejor no, de universal, con un voto libre, directo, en urnas, en fin, por la complejidad que lleva eso. Pero incluso eso puede hacerse. Y un día en este país nos vamos a acostumbrar a tener elecciones primarias en los partidos políticos. Me hablaba usted de México Electivo, de la presentación del programa Punto de Partida o del boceto de lo que puede ser el programa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿De pronto le desmereció el acto por la ausencia del ingeniero Cárdenas? Mire, René, duele decir sí, digo, duele decir porque yo estuve ahí. Sí, lo sé. Entonces, el ego de uno le haría decir, no, sí, yo tengo que reconocerlo con toda claridad. Sí, la figura, la autoridad moral, la autoridad política que refleja el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es enormemente importante para este país. Ahora, también hay que entender, él tiene sus razones, él tiene sus motivaciones, y él sabe perfectamente por qué lo hizo, y bueno, lo hizo y listo. Pero eso no quiere decir que un esfuerzo de esa naturaleza, donde él participó, por cierto, y donde él aportó cosas muy importantes, donde un grupo inicialmente pequeño surgimos o nos convocamos a partir del libro que él escribió, uno de los libros recientes, por una democracia progresiva, progresista, pues es, claro, es importante decir, sí, sí tuvimos una merma sin su presencia y participación. Es muy respetable, pero el esfuerzo continúa, y es de muchos, como lo era, incluido su presencia. Me dicen que México Electivo va a buscar entablar un diálogo con los promotores de Vapor México, ¿es así? Yo desconozco eso, porque yo vuelvo a insistir, nuestro compromiso, el mío, está muy claramente marcado. Es contribuir con todo lo que yo pueda a la elaboración de esa visión, y después, después de junio, ya en el julio, y con un documento, discutir con toda amplitud de qué se trata. Vamos a tener, ese es el punto de llegada a una nueva etapa, después del punto de partida, a tener un encuentro nacional, y seguramente ahí se podrán analizar, discutir y determinar las posibles rutas de acción rumbo al futuro. Ahorita yo desconozco si se está dando algo en ese sentido, y me parece que no es ni el motivo del colectivo, ni el tiempo para poder hacer algo de esa naturaleza. Para cerrar la entrevista, regreso al pasaje que proyecté. Usted dice, es una aritmética muy simple, si hay cuatro, probablemente gane Morena, si hay tres, probablemente gane Morena, si hay dos, es probable que no gane Morena. El único partido que se ha resistido a sumarse a la que integran Vapor México, es Movimiento Ciudadano. ¿Qué le dice a Dante Delgado? ¿Qué le dice a Movimiento Ciudadano? Pues que trabajemos por este país, eso es lo único que yo puedo decirle. Pero lo llamaría... A ver, yo no soy miembro del partido, y a mí me parece, regreso a que en algún momento puede darse una gran discusión alrededor de lo que a México le conviene y le interesa. Puedo parecer muy insistente y machacón en el tema, pero lo que nos tiene que mover a todos, ciudadanos, políticos profesionales, dirigentes de los partidos, quienes pensamos que las cosas no marchan bien en este país en este momento, y que requiere de un cambio, pero de un cambio dentro de la unidad, dentro de la articulación, un cambio no por enfrentar a un modelo de país de desarrollo, sino por plantear el que requerimos en México, al que ya me referí. Entonces, yo lo que diría es, este todavía no es el momento de hacer la suma final. La suma final tiene que venir después del proyecto. Entonces, estamos en tres probables candidatos. O cuatro, o más, no sabemos, pero no sabemos si no tenemos que cerrar la contabilidad ahora. Van a pasar muchas cosas. La política no se hace solo pensando en el futuro y tomar la decisión hoy. Los momentos son importantes, los tiempos son fundamentales, pero el presente es el que decide. Y ahorita estamos hablando del futuro. Y en el futuro, primero necesitamos un proyecto. Primero el programa y después los nombres. Y más hoy, cuando hay una riqueza en la participación desde la perspectiva de partidos políticos. ¿Puedo imaginarlo usted en el Senado? ¿Y por qué en el Senado? ¿Por qué no me puedo imaginar usted en algún otro lugar? O en mi propia actividad, haciendo y convocando. A ver, a mí me parece que este país necesita gente que no solo esté pensando en estar en una boleta electoral. Nunca fui, René, nunca, de los que llegaron a un puesto para pensar en el siguiente. A la fortuna, el trabajo, mis jefes, mis maestros me ayudaron a que se presentaran y me ayudaron abriéndome oportunidades. Pero nunca, de verdad lo digo, nunca llegué. El único cargo que imaginé y desee con toda la fuerza fue llegar a ser rector. Y hubo un momento en el que pensé que no se iban a dar las condiciones para hacerlo. Y llegaron, se dieron. Entonces, uno tiene que trabajar haciendo lo que le toca hacer hoy, en el presente, para poder contribuir al desarrollo del futuro en una institución y más en un país. No he pensado, y no lo voy a hacer, en cuál es lo que a José Narro Robles le conviene o le interesa. Me lo puede creer usted o no, pero es mi convicción. Pienso en México. Pues se lo aprecio mucho, doctor, el hecho de estar aquí con nosotros en Entredichos, mucho. Pero no quedar en Entredichos. Pero no quedar en Entredichos. Como desde luego le agradezco a los guiores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos justamente en Entredichos. Muchas gracias. Entredichos.